Espíritu de Dios Amén 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 Si él me besara, han visto al que ama mi alma, si mi rostro acariciara. Mejores son tus amores que el vino, tu nombre como unción que se derrama sobre mí. Espíritu de Dios, desciende, desciende. Él te siente en este lugar Un deseo tengo hoy Ver tu belleza y santidad Aunque sean tus espaldas Hoy yo quiero ser rodeado De tu majestad Al corazón contrito y humillado Tú lo desprecias Con mi alma te anhelo Toda mi vida rindo a ti Toda mi vida rindo a ti Toda mi vida rindo a ti Espíritu de Dios Eres el deseo de nuestro corazón Desciende en este lugar Desciende Espíritu Tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y verdad Te llamo Te busco Desciende Desciende Dime dónde apacientas Desciende 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 Espíritu de Dios Yo soy Yo soy Yo soy De mi amado Desciende 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 en este lugar Te llamo Desciende Y mi amor no es mío Solo mío Espíritu de Dios Desciende Desciende Oh, 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 oh Soplas mis espíritus de Dios Desciende Desciende Gracias Espíritu de Dios Desciende 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 Desciende